Muy buenos días chicas, ¿qué tal estáis? Lunes, pues hoy lunes tenéis un vlog Y nada, llevo sin grabar todo el fin de semana No hemos salido a ningún sitio todo el fin de semana Porque tenemos, sí que sí, nuevo miembro en la familia Aquí tengo a mía A ver si me deja que la coja Hola mía, hola preciosa Aquí tenemos a mía Y luego, bueno, os voy a enseñar El nuevo miembro de la familia, ¿para qué? Voy a tardar más, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oh, es que es un bebé Tenemos un bebé en casa Esperad, ¿dónde os coloco? Y que se vea bien Claro, claro está, que se vea bien ¿Cómo os coloco yo? Le cojo y ya está Ahora que puedo cogerle porque es bebé ¡Epa, gordo! Mirad chicas Tenemos nuevos miembro en la familia Y diréis Pero no dijiste, Macarena, que no querías perro Que con la gata, que tal y que cual Sí Pero, como digo Nunca digas nunca Y bueno, y diréis Y por qué un perro y tal Dani, sobre todo Dani Y Martín Tenían muchísimas ganas de un perro Y querían un husky No querían otro nada más que un husky Entonces Claro, preguntando Mirando y tal Pues todo el mundo nos aconsejó Que si queríamos un perrito en casa Es que se ha quedado dormido Si queríamos un perrito en casa Tenía que ser un cachorro Para que Mía lo aceptara Que como me traes un perro ya grande Mía pues no lo acepta Como un poco rancia Pues ya está Hay gatos que no son tan rancios Si aceptan los perros Tengan a las que tengan Pero Mía es más bien rancia Y nada Entonces pues mirando Preguntando Pues a gente que sabe Y tal Pues nada Nos recomendaron Eso Que cogiéramos un perrito Cachorro Para que Mía lo aceptara Y nada Pues mirando Y mirando Y tal Miramos este cachorrito Y lo tenemos Desde el viernes Desde el viernes tenemos Un momento que me llama Dani Que me ha llamado Dani Por teléfono Que es que voy a dejar Ir para el colegio Y esta semana Tengo Bueno esta semana Le tengo de lunes a viernes Le tengo Y nada Pues mirad Ahí está Dormido Es que es un bebé Tiene dos meses Nació El 21 de febrero El gordito Y nada Que el viernes Me lo cajeron ya Y la verdad Que tampoco hemos salido El fin de semana Porque claro Con el perrillo aquí Pues que se adaptara Un poco Y tal Y Pues nada Pues no hemos salido En un lado Con el perrillo Hemos estado La gata La gata Pasa de él Pasa de él Se cruza Ella a lo mejor Está abajo Cuando está del comedor Él está aquí O a lo mejor Ella se pone encima De la cama De Lucía Y él pasa De él Así que de verdad Como que la cuesta Salir un poco A comer Está comiendo Está mirando Como para todos lados Pues igual Pero por ella No sé Pero bueno De momento Bien De momento bien A ver también Es que es un bebé Es que fijaros Nada Es que es una bolita Es una bolita Él Luego El tema De que hace Pis y caca O sus cosas Le tenemos Un empapador Y ahí hace Sus cosas A veces Las hace Ahí Y a veces Las hace fuera Pero bueno La mayoría De las veces Las hace En su sitio Y nada Pues que ya le veréis Crecer aquí Al gordito La verdad Es que bueno Estábamos un poco así Si no Y si la gata Y si no sé Que es que un perro Es que Otra cosa más Todavía Pero bueno Se hace que Es que es un peluchito Ya lo veréis Luego con los niños Y tal Tampoco podemos Sacarle A la calle Hasta Ya le queda un mes Pues ahora que en casa Hasta Tengo que ponerle La segunda La trivalente Ahora en mayo Primero de mayo Y luego Vamos a esperar Quince días Para sacar a la calle O sea Hasta el veintipico De mayo No puedo sacarle A la calle Pero bueno Que vamos a hacer Pasa nada Lo que si a lo mejor hago A lo mejor si vamos a A por el pan Pues Cogerlo en brazos A por el pan Porque claro No puede tocar el suelo Porque Los perros huelen Chupa todo Y tal Y pues Se puede morir Lógicamente Entonces pues no Y nada Aquí Tenemos al gordito Al gordito De la casa Y la carruchita Y esta Y como Vale No La cogemos La Damos mimito La besamos La cazamos Y muy carruchita Pero ella Como que con él Mantiene las distancias Y nada Yo siempre he tenido Gatos y perros En mi casa Conviviendo Y nunca Nunca ha pasado nada Y nada Y A ver Nosotros somos También mucho de A ver A Lucía A Lucía Le encantan Los animales La encantan Si por Lucía Fuera Viviríamos En un En la mitad Del bosque En una casa Llena de perros De gatos De todos Animales Posibles Si por ella Fuera Ella quiere ser De mayor veterinaria O sea Telita Y Cuando dijimos Lucía Vamos a coger Este perro Y luego dijimos No, no, no Mejor no Mejor no Lucía se ha hecho a llorar Ay que yo quiero Que yo quiero Que yo quiero Y Realmente Pues queremos Todos Queríamos Todos Un perro Y en especial Querían ellos Un husky Y es macho Ah no se si lo he dicho Se llama Tor Que lo llamo Tormento Torbellino Pero se llama Tor Mi chico Y nada Chicas que no me enrollo más Que voy a ver si Si recojo la casa Ahora con el Con el perrillo Hay que frear Todos los días Los suelos Pero bueno Pues se fregan No pasa nada Y nada A ver si viene Dani Que tengo que salir a comprar Carne No tengo nada Nada de carne Carne Y yo creo que ya está Bueno y pues siempre Pillamos alguna cosa más Pues eso Pero vamos En principio Carne Y platanitos Hay verduras Tengo que coger algo de calabacines Benajenas Pero es que está todo El otro día estaba a 4 euros Los calabacines El kilo Era una pasada Pero bueno Vamos a ver Que hacemos hoy Muy buenas chicas Que tal estáis Pues nada Hemos dejado A la gata Y al Y al perrillo En casa Bien Fenomenal Acabamos en su sitio Y ya está Y hemos ido Al A la carnicería Ay Vengo a sofocar Y al Supeco Os voy a enseñar Lo que hemos comprado Primero en el supeco Y luego ya lo de Lo del eclair Lo que es en el supeco Y eso en el supeco Vale Bueno En el eclair Un tinto de grano De esos sin alcohol Ahora para Para comer Fresquito Hemos cogido Dos kilos de cebollas Que estaban a un euro Unos pimientos De estos tricolor Unas fresitas Nos han costado Un euro cincuenta También unas fresitas Deciros que hemos llegado Y Thor No se había hecho nada en casa Ni pis ni caca Ha sido llegar Y se ha hecho pis Y caca Ha sido como a la venga Una Una lejía Pues va con el perro Pues hay que Frega con lejía Luego lo hemos cogido Dos paquetes De estos De empapadores Que más se ven Eh Sesenta por sesenta Y esos han costado Dos euros Pues hemos cogido Dos Unas Unas bananas También Hemos cogido Hola Thor Thor de tormento Chorizo Para la legumbre Para la legumbre Y como es Super tarde Hoy He cogido Una Albóndigas De pollo Entonces yo hago La salsa Las echo Que cueza todo Una parada frita Aparte Y se acabó Vamos a ver Estoy Super cansada Luego Que más Unos Fideos De chocolate Porque como Quiero en el mercado Para hacer galletas Pero me gusta Echar encima Las galletitas Pues algo Y no tenía Ni Fideos de chocolate Ni de color De los cogidos De chocolate Para echarlos Luego Una bolsa De este De molletes Para tostarlo Por las mañanas He cogido También Uvas Sin semilla De las Brancas Y de las Rojas Esta vez Estoy viendo Verduras Y frutas Que yo compro Verduras Y frutas Pero cuando Me hace falta Luego También Hemos cogido Un manojo De puerros Y A ver Calabacines Y calabacines También Dos calabacines Luego También he cogido Helados Porque Hace calor Y helados He cogido Estos Como almendrados Y de los Brancos Y en el Supeco Han sido 30 euros Y algo Luego En el Eclé He cogido Sobao Que a mi Niño Al martín Le encanta Lo sobao Toallitas Que ahora Pues se usan Muchas toallas En esta casa Porque cuando El perrillo Se hace caquita Lo cogemos Con toallitas Después Toallitas Dos barras De pan Le hemos cogido También De eso Pues a lo mejor Una vez Cada dos días O así De estos sobres Que son Juniors De esta comida Mojada Mojada Húmeda Como te diga Luego Comida Para gatita Esta la que uso yo Dos De gatitas De estas con nata Unas Magdalenas Cuadradas Y cereales Del culo Como que todo el mundo Decimos Pues estos Ah bueno Y en el supeco Unos nachos Están por aquí Detrás Y luego En la carnicería En la carnicería Cogido Pues El pedazo De elote De Ocho kilos Que tienen allí Que están Los ocho kilos De carne Cerdo Ternera Y pollo Por 45 euros A ver La verdad Que está Bastante bien De precio El lote este Mirad Aquí por ejemplo Tengo Pollo Los calzadores de pollo Dicho Aquí también la piel Y hazme los en trocitos Porque yo con tres No hago Para pollo asado Entonces digo Bueno Que me lo haga así Y para hacer arroz Con pollo Viene esto Luego viene También Un kilo Sueltas de aguja Pechugas de pollo También fileteadas A ver Aquí Filetes Filetes de ternera También un kilito Todo está Con gemenos Esto Yo congelo todo Que a lo mejor Mañana me hace falta El pollo Por ejemplo Pero Lo congelo Y así pues No se me pone Nada a perder Sarchichas Frescas También un kilo Ternera Para guisar También otro kilito La carne La carne picada Había de cerdo O para guisar O picada He dicho que la de cerdo Picada Y la de ternera Para guisar Y cinta de lomo Te dan a elegir O al ajillo O al adobo Yo he cogido De al ajillo Sí Y nada Eso son los 8 kilos De carne Así que me ha gastado En el ecre 60 euros No 60 euros Sí 60 euros 51 y pico Sí 60 Así que nada Chicas Voy a ver Si coloco Todo esto Y Vamos a terminar Voy a poner una lavadora Vamos a ponerlo Atender la lavadora Y Dani va a terminar De recoger La cocina ¿Qué falta? Ah bueno Y en el teddy He cogido esta cajita Para ponerlo Me ha costado 5 euros Se me cae Para poner Lo que es a la entrada Poner Las Las mascarillas ¿Y qué más Hemos cogido en el teddy? Ah Una pizarra para Martín Una pizarrita Una chiquitita Un euro me ha costado ¿Y qué más? En el teddy ya está ¿No? Hay pilas Ya está No he comprado nada más Así que nada chicas Vamos a ver Ay Os tengo que decir Lo que me ha regalado Dani Me llevo la caja Lo que me ha regalado Dani Es que suena así El perro El chupista Mirad Lo que me ha regalado Don Daniel Yo A mí Me encanta Si siempre la atriz O sea Me encanta Y mirad Lo que me ha regalado Y dice Tengo que el lunes A correos Y digo A correos tú ¿Para qué? Tengo que ir Tengo que ir Mirad Ay La colección de Sisi En DVD Mi madre Tenía la colección Pero claro En VHS La colección También Y claro Yo VHS Lo tengo Lógicamente Lo tengo Entonces Pues Él me la ha cogido Vienen Seis DVD Vienen Los jóvenes años de una reina La panadería del emperador Sisi 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 Siempre la actriz Elecciones Sisi Y nacida para ser reina Que nacida para ser reina no la he visto yo Entonces que voy a hacer esta tarde Me voy a tumbar yo aquí en mi cama Me voy a poner con mi tele tan a gusto Y me voy a poner la película nacida para ser reina Tan a gusto Y como está Dani Porque a lo mejor si está Martín por el comedor O sea aquí conmigo pues ya estamos los dos Con los enanos Y esta cajita pues Nada Para poner las mascarillas Porque tengo aquí las mascarillas Pues eso fatalmente puesta Y así pues las tenemos colocadas Que nosotros seguimos poniéndonos la mascarilla O sea En un centro comercial y todo Yo todavía No me la quito Pero bueno Y tengo que terminar Mirad Tengo que terminarlo O sea Pero claro No me ha dado tiempo No me da la vida Pero bueno Ya me dará Y ahí tengo al Thor Pero no te rompo Pero Thor No te morda las patas Thor No te morda las patas Pero bueno Es muy bonito Bueno chicas Voy a ver que son La una y media Voy a hacer la comida Que si no no me da tiempo Hola chicas Mirad Un tete Para hablar Mirad que cara de Pokémon Y mirad que me da papá Una chica Un Pikachu Y una cosa que No se como se llama A ver Claro Hay como si tienes este Facián Este se llama Sacián Y ya está Este se llama Pikachu Este se llama Yo solo abría El vlog Ahora Porque no lo de la vez Cerrado Miuk 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 Se llama Miuk Es que tengo otra Que se ha cometido Pero esta no la tengo Bueno chicas Y bueno Te despido hasta el video Que hemos hecho esta tarde Ay que te guipo Hemos comprado Estas cartas Las 13 de la tarde Bueno yo lo que esta tarde He hecho Me he quedado aquí En mi cama Y me he tapado Y todo Porque he tenido frío Y me he sacado dormida Y me he puesto La película La de La de Sisi La primera de Sisi Bueno me he puesto El documental Y luego Me he puesto La primera película Y me he quedado Frita Y nada Nos hemos ido Nos hemos ido A elegir Porque Ahí hay un Un puesto Que venden cartas De Pokémon Sueltas Y Y los niños Pues están aquí Un poco aburritas Y se venían No Fueras que Le aconger Las cartas Y yo pues si No 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 Eso yo tengo ya Le hice mucho Lo cierto Si tiene chupete Si Te vas a dormir Ya ver Mi vida Así que nada Chicas Y ya son No son tardes ¿Verdad mi vida? No mucho nada Está tarde Más que descansar Y descansar Luego quiere salir Luego quiere salir Va a dormir Que mañana tengo que ir Con Alejandro Al hospital Voy consigo No tú conmigo No tú conmigo No tú te vas a dormir Hola niña Así que nada Descrito el vídeo Adiós Chicas Y hasta el próximo Vídeo Y adiós Es muy payaso ¿Por qué? Seguido